Lucho Betancourt Pedro Pérez el pintor pinta un pájaro moderno Y dice que yo no puedo hacer un cuadro mejor Saco cuadros del folclor Y de la naturaleza pinto negra la tristeza La acuarela del dolor Y pinto al óleo el amor Sin pincel y sin paleta Buscando como el poeta La armonía en el color Métase donde se meta Yo soy el mejor pintor Métase donde se meta Yo soy el mejor pintor Gustavo y Raúl Díaz San Juan Presente Yo pinté la maca grande Con magníficos colores Y dibujé la nostalgia Haciendo el viejo Miguel La pureza pincelé Con Mercedes y el mochuelo Y a la gente de mi pueblo Con canciones dibujé Pero yo no sé por qué Dice que pintar no puedo Si yo como Leandro el Ciego Pinto lo que no se ve Métase donde se meta Yo pinto mejor que usted Métase donde se meta Yo pinto mejor que usted Todo buen compositor Cuando hace una melodía Dibuja en el pentagrama El do, re, mi, fa, sol, la, si Templa una letra sutil Como hizo Lucho, ver, bude Rafa, el campo Y como tuve Que hacer yo para surgir Pero usted como un rectil Agorero y consoñoso Dice que no pinto hermoso Que valgo un maravedí Métase donde se meta Usted me respeta a mí Ay, métase donde se meta Usted me respeta a mí Métase donde se meta Métase donde se meta Métase donde se meta Métase donde se meta Gracias.